Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esas flores todito mi amor. Cuando aparezca la luna por detrás de los palmares, caminaré por la arena recordando mis pesares, le contaré la promesa de quererme que me hiciste, que con caricias y flores falsamente me dijiste. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esas flores todito mi amor. Y cuando muera la luna por detrás de las montañas, volveré con mi tristeza canturreando a mi cabaña, y desde el río la noche me dirás que fuiste un sueño, eso fue hace mucho tiempo y el olvido ya es tu dueño. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esas flores todito mi amor. Con un clavelito mi amor, todito mi amor, todito mi amor, todito mi amor, todito mi amor. Todito mi amor, todito mi amor, todito mi amor.